Hola, profe. En esta época del coronavirus, de cuarentena, de quedarnos en casa, la cosa está un poquito complicada. Los niños no están yendo a la escuela y tenemos que hablar de una virtualidad. Pero, ¿de pronto alguien nos ha dicho qué tener en cuenta a la hora de tener un encuentro virtual? ¿Qué cosas hacer y qué cosas no hacer? Pues bueno, profe, creería que no. Lo importante es que hoy estamos acá para saber qué tipsitos cotidianos y sumamente simples debemos de tener en cuenta a la hora de nuestro encuentro virtual. Quédate que vamos a aprender juntos. Esa es la intención. Profe, siempre ten en cuenta que tú eres el pilar del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de nuestro encuentro, nuestra sincronización virtual con los estudiantes? Ubicarnos en un lugar que haya buena luz, para que no tengamos perturbación con la imagen, no tengamos ruido en la imagen. Cerciórate, profe, siempre de que tu computador, si estamos manejando un computador portátil, de que esté conectado al internet, que el ícono del wifi siempre esté con las rayitas completas, que no haya un asterisco, que nos esté indicando que falta internet. Si estamos desde un computador de escritorio, que el cable que conecta al internet efectivamente esté conectado, que no vaya a ser que entremos al encuentro y no tengamos internet. Y en caso tal que no es lo recomendado atender un encuentro virtual desde un celular, pero en caso de que lo necesitemos por emergencia, siempre cerciorarnos que la cámara no esté hacia arriba, que no se vea nuestro rostro, que tengamos un ángulo sumamente sumido, porque entonces no vamos a tener un gran proceso y un resultado tan positivo. Cuidemos de no estar en un lugar con muchos distractores, personas que estén pasando por detrás de nosotros, el pajarito aquí moviéndose, el perrito sobre la mesa, el perrito en nuestras piernas, el perrito ladrando, la licuadora sonando. Cualquier cosa de nuestra casa que nos pueda interferir y nos puede generar muchísimo ruido y así vamos a distraer a los estudiantes. Otra cosa fundamental, profe, es la presentación personal. Recuerda que es importante llegar a un acuerdo con los estudiantes. Los encuentros virtuales, los procesos virtuales también requieren de una responsabilidad. Vamos a llegar a un acuerdo con nuestros estudiantes de que todos van a estar presentables en el momento adecuado, en la silla adecuada, con la suficiente disposición. Lo mismo de parte de nosotros. Como último y no menos importante, manejo del tiempo. Administra tu tiempo muy bien, profe. Divide tu encuentro en inicio, desarrollo y desenlace. Esto nos va a ayudar a estar previamente sincronizados, a respetar los tiempos. Es importante y es muy recomendado que no excedamos los encuentros a más de 50 minutos, porque recordemos que no estamos en la presencialidad. Y seguramente en nuestro aula, en nuestro salón de clase, nosotros tenemos el manejo del espacio. En un encuentro virtual es muy probable que no. Entonces los chicos van a estar en unos contextos diferentes. Uno, dos. Recordemos que estamos en un momento crítico, en un momento que el estrés, la ansiedad, todo se va a incrementar. Es por ello importante hacer un buen manejo del tiempo para que todo salga muy bien. Y el proceso de enseñanza y aprendizaje sea significativo. Espero, profe, que estos tips te hayan servido. Ponlos en práctica, que seguro serán muy nutritivos.